Esta reunión está siendo grabada. Muy buenas tardes a todos y todas. Quiero iniciar mis palabras agradeciendo a la Fundación Nodo 21 por aceptar nuestra invitación de realizar esta investigación, cuyos principales resultados y propuestas conoceremos esta tarde en las palabras de su director ejecutivo, Víctor Orellana, y del investigador José Miguel Sangüesa. Quiero también agradecer de manera muy especial a la rectora de la Universidad Estatal de Aysén, Natacha Pino, la única rectora de una universidad adscrita al CRUCH, que esperamos se multiplique por muchas más en los próximos años, y quien además ha hecho un esfuerzo bien especial porque hoy es un día en donde la universidad estaba conmemorando una fecha muy significativa, pero también valoramos en que esta celebración de un año más de la Universidad de Aysén se haga discutiendo y analizando las políticas de gratuidad. Quiero también agradecer al profesor Aldo Valle, ex-rector de la Universidad de Valparaíso, ex-vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectores y ex-presidente también del Consorcio de Universidades Estatales, a quien le tocó encabezar en momentos complejos discusiones fundamentales para el desarrollo de la educación y siempre con una mirada de Estado por sobre la discusión pequeña. Ambos, tanto la rectora de la Universidad de Aysén como el profesor Aldo Valle, serán los encargados de comentar esta investigación y a partir de ello iniciar un diálogo que sin duda va a enriquecer los resultados. Quiero también agradecer al Centro de Extensión del Senado a través de Fernando Silva que nos acompaña por su colaboración en esta actividad y agradecer también especialmente a cada uno de ustedes, rectores, académicos, estudiantes, investigadores, a todos y todas quienes nos acompañan a través de esta plataforma que se va transformando ya en una habitualidad. Deseo reiterar mis agradecimientos a Víctor Orellana por su compromiso, los hallazgos realizados por él junto a los investigadores José Miguel Sangüesa y Carolina Galleguillo creo que contribuyen a iluminar la reflexión y es para nosotros como equipo senatorial un enorme privilegio compartir con ustedes el estudio titulado Política de Gratuidad en la Educación Superior, evaluación de impactos y propuestas alternativas de financiamiento. Los profesionales de Nodo 21 se propusieron el objetivo general de caracterizar las consecuencias sociodemográficas y financieras de la política de gratuidad en la educación superior al cabo de tres años en su implementación. Y entre los principales resultados arrojados por el estudio, cobra relieve que desde el año 2016, año en que se inauguró, hasta el año 2018, más de 340.000 estudiantes de hogares pertenecientes al 60% más pobre de la población habían accedido a la política de gratuidad, lo que representaba cerca del 30% de la matrícula del pregrado. Los investigadores constataron que la política de gratuidad ha tenido un impacto positivo en la democratización socioeconómica de la educación superior universitaria, promoviendo una mayor incorporación de estudiantes, mujeres y jóvenes provenientes de escuelas municipales. Pero este ha sido un largo camino. Los dos primeros años el concepto de gratuidad se entendía más bien como un eufemismo, si se mira en contraste con el recurso político que debió ser empleado para conseguirla, una glosa presupuestaria, un anexo de la política pública, gracias a la cual fue posible arribar posteriormente a la ley. No obstante sus limitaciones originadas en el modelo de desarrollo que condicionó la política, el paso dado tiene un valor para la democratización de la educación superior. Y no es casual que esta investigación la realizara la Fundación Nodo 21. Ella es una institución con investigadores jóvenes que asumieron el desafío de cuestionar los paradigmas instalados desde la rigurosidad académica. Y por eso que lo decía, para nosotros como equipo senatorial es un privilegio que Nodo 21 haya aceptado esta invitación porque es una fundación que se ha ido ganando un espacio en el debate de las políticas públicas y cuestionando además los modelos tradicionales. Y esto me parece algo fundamental, sobre todo hoy día, que vivimos amparados supuestamente en aquellos elementos del ámbito técnico que parecieran ser incuestionables. Y donde en realidad lo que se esconde es un discurso único, casi totalitario, que intenta instalar una supuesta neutralidad de las políticas públicas y que en mi opinión no existe. Y quiero además plantearlo con lo que hemos vivido recientemente en el debate del retiro parcial de fondos de la AFP fue una demostración evidente de que esta total imparcialidad de lo técnico no existe. En todos los medios tradicionales se insistía en la supuesta opinión técnica unánime respecto de el deterioro que traería al país una medida como esta. El mercado de capitales se vendría abajo, la presión inflacionaria aparecía en el horizonte, la regresividad era brutal, las pensiones caerían, se afectaría un supuesto sistema de seguridad que en nuestro país no existe. Una vez más, la acusación de populistas caía sobre cualquiera que osara levantar la voz sobre una supuesta unanimidad técnica. En fin, lo que uno habitualmente leía era que los irresponsables populistas ponían en riesgo a la república. Los medios y las voces dominantes que vemos en ellos casi invisibilizaron voces disonantes, que contrario a la supuesta unanimidad técnica se proponían o nos proponíamos plantear una medida distinta. Y bueno, lo que hemos visto es que se autorizó el retiro de fondos de la AFP, el mercado de capitales no se vino abajo, no hay presión inflacionaria, no fue regresivo, insistimos, no afectó un sistema de seguridad social porque no existe un sistema de seguridad social en nuestro país y las pensiones bajarán en los pequeños montos de pensiones que hoy día ya son muy escuálidos y que transparentemente dijimos desde un comienzo que ocurriría. Y más aún vemos hoy día a economistas y técnicos que predecían las penas del infierno y hoy analizan con absoluta normalidad, sin siquiera ponerse rojo, la perspectiva de reactivación producida por esta supuesta irresponsabilidad de aprobar este retiro. Solo algún ex ministro hace algunos días reconoció diciendo que tal vez había sido un error extremar los argumentos técnicos. Y uno dice, parece que así se dice ahora, cuando se trata de proteger a toda costa el modelo de las AFP, pareciera que la tendencia es decir, mire, extremamos los argumentos técnicos. Y pongo este tema no porque sea el objeto de este encuentro, que por cierto no lo es, sino porque simboliza algo que está detrás de este estudio y que no es otra cosa que abrir el debate, poner nuevas voces en la discusión, cuestionar el paradigma y discurso único y proponer nuevas formas de afrontar los problemas de hoy. La educación de nuestro país requiere que escuchemos a otras voces, no a los técnicos de siempre. Necesitamos urgentemente hacer las cosas de una manera distinta. Y hoy es tiempo de mirar a Chile, su pasado, su destino, desde la ventana que nos abre la excepcional coyuntura histórica que estamos viviendo y que estamos protagonizando. Que no es otra cosa que el debate y el proceso constituyente. Y este proceso dijo que lo tenemos que mirar a Chile desde su pasado, desde lo que ocurrió en nuestro país con la reforma de 1981 que se llevó adelante en la historia educativa, en donde lo que se hizo fue modificar estructura del sistema, incorporando el financiamiento privado, fomentando la creación de instituciones privadas, atomizando las instituciones públicas y logrando introducir esta lógica de mercado en todo el sector. De esta manera, junto con la reforma que también se hizo al sistema escolar, que avanzó en la misma lógica, se estableció en el país un sistema que generaría una alta segregación, un fuerte crecimiento en la cobertura, pero una participación mayoritaria del sector privado en la oferta pública y un Estado que decidió retroceder en un rol que es fundamental, como lo es garantizar el acceso a la educación. La competencia se instaló de esta manera como un factor central en la regulación de la educación superior, modificando la lógica de funcionamiento de las instituciones existentes a la fecha, incorporando a otras instituciones y de esta forma las instituciones competían por el financiamiento, competían por los estudiantes, competían por los académicos. Y los instrumentos públicos de financiamiento fueron diseñados y orientados en esa lógica de hacer competir a las instituciones entre ellas. Sin duda que el establecimiento de la gratuidad fue un hito fundamental que viene a generar un cierto quiebre en la continuidad y los efectos de la reforma del 81. Y lo es también junto a la creación de los centros de formación técnica estatales en cada una de las regiones del país, a la creación de las dos nuevas universidades estatales, cuya rectora de una de ellas, de la Universidad Estatal de Aysén, hoy tenemos con nosotros, junto a la Universidad de O'Higgins, que fue parte de este proceso, y la ley de universidades estatales como marco jurídico propio para estas instituciones. Sin embargo, esta lógica para ligar el financiamiento público al arancel se mantiene prácticamente inalterable. La ley de universidades estatales no logró ser un elemento lo suficientemente diferenciador ni modernizador para detener el avance de la idea de igualar el trato público a las instituciones de educación superior independientemente de su origen o de su propiedad que ha significado, por cierto, un retroceso en el rol del Estado y de la participación de las instituciones en el sistema. Y por eso que nos parece una muy buena oportunidad, adportas además del plebiscito, para definir si el país se dará en una nueva constitución y en un mecanismo para hacerlo de una forma distinta, la posibilidad de fijar con claridad ciertas posiciones respecto de lo que creemos debe ser un sistema de educación pública en general y un sistema de educación superior en particular en el país que hoy día nosotros queremos avanzar. Y en eso yo quiero ser muy firme en la defensa de la educación pública, en que esto debe jugar un rol central en la construcción de un tipo de sociedad diferente, basada en la dignidad y en el reconocimiento de derechos. Y este derecho universal garantizado a la ciudadanía, este que realiza a las personas consigo misma y con las demás en presencia de instituciones justas, no vendrá de la mano del mercado, no vendrá de la mano de la empresa privada ni del espíritu de lucro, vendrá de la mano de la educación pública, de un estado constitucional y convencional de derecho, de la ciudadanía organizada en comunidades donde la decisión sea la participación activa y empoderada de la ciudadanía. Y por eso que esta conversación en el proceso coyuntural que estamos viviendo es muy importante, porque el sistema de financiamiento del sistema público no puede ser en base a la matrícula y aranceles. Debe importar un comportamiento de financiamiento basal, principal y potente que permita el desarrollo de las instituciones de manera compleja, que permita incentivar la cooperación y la construcción de un sistema y no de una mera suma de instituciones. Y por lo tanto, la ilusión de lograr diferenciar costos de docencia de otros costos ha demostrado ser inaplicable en las instituciones más complejas. Y con suerte se puede lograr en aquellas que son solo docentes. Y ha sido en la práctica esta discusión un elemento muy distractor de la realidad. Y hoy día se vive una experiencia que es bien dramática, y lo digo porque le ha tocado a este gobierno implementar la definición de los nuevos aranceles de referencia para la gratuidad y está demostrando lo brutalmente perjudicial que esto puede ser para el sistema. La lógica de arancel para el financiamiento es la lógica del mercado como regulador. Y no creo que el mercado sea un espacio en el que se deba y se tenga que incluir a la educación. Este sistema que al menos nosotros aspiramos es que sea pluralista, capaz de acoger a los estudiantes de menores ingresos, más vulnerables, en donde las instituciones también hagan un enorme esfuerzo por reconocer en que hoy día sus estudiantes provienen de capitales culturales distintos y deben generar herramientas para garantizar no solo el acceso, sino también la permanencia y el agreso exitoso. Yo quiero concluir estas palabras agradeciendo nuevamente a cada uno y cada una de ustedes por acompañarnos esta tarde, en particular al equipo de Nodo 21. Los resultados de la investigación que nos presentarán creo que contienen elementos de suma importancia para reabrir este debate en una de sus dimensiones más importantes y confirmar la necesidad que se señalaba en un comienzo, que es de incorporar nuevas voces a los debates de las políticas públicas, disputar el discurso único que se ha intentado imponer y avanzar en proponer un paradigma distinto a aquel que nos dice que la competencia es el único motor de crecimiento y que este es el sinónimo de desarrollo. Así es que, sin más, quiero dejar con ustedes a Víctor Orellana, director ejecutivo de la Fundación Nodo 21. Víctor, le ofrecemos la palabra. Muchas gracias, senadora. Primero quisiera agradecer el espacio, agradecerle a ustedes la posibilidad de haber desarrollado esta investigación. Nosotros nos habíamos organizado con José Miguel, que dirigió el equipo de trabajo, de que él va a presentar unos resultados primero y luego le complementaré yo en una dimensión más general, tratando de ser lo más acotados en el tiempo posible, considerando que hay los comentarios del resto del panel y luego las preguntas y el diálogo necesario que esto nos va a evocar. Así que les cedo la palabra a mi colega José Miguel. Bueno, muchas gracias, Víctor, muchas gracias, senadora, y también muchas gracias y muy buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Voy a compartir un poquito una presentación que me parece que se ve en este momento, ¿verdad? Bien. Bien, tal como se ha señalado, la presentación que quisiera ofrecer a continuación resume algunos de los principales hallazgos y conclusiones de un estudio que realizamos desde la Fundación Nodo 21 en el año 2019, que me tocó coordinar junto a la socióloga y economista Carolina San Martín, a quien, por cierto, aprovecho de agradecer enormemente todo el trabajo y la expertise depositada en este esfuerzo. Y el mencionado estudio realizado en el contexto de un proyecto de asesoría parlamentaria de la senadora Proboste tuvo por objeto, precisamente, ofrecer una caracterización acerca de las consecuencias sociodemográficas y financieras de la política de gratuidad, luego de tres años de su implementación, en ese momento. Recordemos brevemente que la política de gratuidad surge como intento de dar respuesta a una de las sentidas reivindicaciones que planteó el movimiento estudiantil del año 2011 y su impugnación general al modelo de mercado en educación superior. Un sistema que se ha masificado ampliamente, pero con un fuerte grado de segmentación socioeconómica en su composición y una muy fuerte concentración en el sector privado, especialmente en las universidades privadas, dado que el mayor crecimiento de los IP y CFT en el sistema es un fenómeno más bien reciente. Con todo, en todo este proceso, el sector tradicional, y muy especialmente la educación pública y estatal, ha retrocedido sistemáticamente en cuanto a su participación en la matrícula de la enseñanza terciaria chilena. Cabe también recordar que, si bien esta política se vincula directamente con lo que fue la discusión de una reforma que pretendía ser una transformación sistémica a nuestra educación superior, la gratuidad comenzó a implementarse sin reforma, como sucesivas losas presupuestarias en los años 2016 y 2017, dirigidas a instituciones tradicionales y planteles privados que cumplieran algunos requisitos, y esta misma lógica se vería finalmente plasmada en la Ley de Educación Superior, finalmente promulgada en el año 2018. Bueno, el año 2018, que es hasta donde llega la data utilizada en el presente estudio, y que sin duda sería un desafío interesante el poder desarrollar esto con más información disponible, se habían incorporado un total de 49 instituciones a esta política. Cabe diferenciar especialmente el año 2016, cuando la gratuidad estuvo dirigida solamente a universidades, respecto al 2017, año en el cual se incorporaron 6 centros de formación técnica y 6 institutos profesionales, además de las dos nuevas universidades estatales creadas en aquel año, la Universidad de O'Higgins y la Universidad de Aysén. También en el año 2018, cerca de 341.000 estudiantes se beneficiaron de esta política, la mayor parte de ellos pertenecientes a instituciones privadas no tradicionales, universidades privadas, IP y CFT privados. De igual forma, recapitulando algunas características relevantes de esta política, es necesario recordar que la Ley de Educación Superior fijó un itinerario de ampliación de la cobertura de la política de gratuidad, conforme al crecimiento de los ingresos fiscales y estructurales sobre el PIB tendencial. Bajo este marco, la gratuidad entraría en un régimen universal cuando esas cifras lleguen al menos al 29,5% del PIB tendencial. A modo ilustrativo, una sencilla observación del comportamiento de los ingresos fiscales en las últimas décadas muestra que esta no es realmente una política que haya sido pensada para ser universal. Si uno observa, los ingresos fiscales en las últimas décadas solamente han superado al 29,5% del PIB en el año 2007, en el contexto del ase internacional de los precios de las materias primas, particularmente el cobre en nuestro caso, que además por definición no es un fenómeno estructural, es decir, proyectable en el largo plazo. Bien, entrando en los tópicos principales del estudio, para estimar impactos sociodemográficos de la gratuidad hemos utilizado una metodología llamada diferencias en diferencias que permite estimar el efecto específico que un programa o política tiene sobre otra variable de interés, en este caso, el efecto específico de la política de gratuidad en las carreras y programas de pregrado de instituciones adscritas a la política de gratuidad versus las no adscritas. En específico, sin ánimo de agrumarlos con esto, podrán verlo en el documento con mucho mayor detalle, lo que buscamos es el coeficiente beta de ese modelo, el impacto específico de la política de gratuidad. Sobre dos variables de interés, una de ellas es la participación de estudiantes según tipo de dependencia escolar de origen. Ahí es posible observar que en promedio la gratuidad ha incrementado en un 1,3% la participación de estudiantes provenientes de colegios municipales en las carreras y programas de instituciones adscritas a la política de gratuidad al año 2018. Sin embargo, estos impactos han estado concentrados principalmente en las instituciones metropolitanas, en los institutos profesionales, las universidades privadas y las universidades de menor selectividad. En otras categorías de instituciones, el impacto estadísticamente significativo que se observa es una disminución del porcentaje de estudiantes de colegios particular subvencionados, particularmente en CFT, en universidades no estatales del Consejo de Rectores y universidades de media selectividad. Y no se observan impactos estadísticamente significativos ni en instituciones estatales ni en universidades de alta selectividad. En cuanto a la participación de mujeres en la matrícula, en promedio, la gratuidad ha incrementado al año 2018 en un 2,1% la presencia femenina en la matrícula de carreras y programas de instituciones adscritas a esta política. Sin embargo, no se observan impactos estadísticamente significativos en esta materia de instituciones estatales y no estatales del CRUCH ni en universidades de selectividad media. Bien, en cuanto al ámbito financiero, la inquietud respecto del déficit o de la brecha financiera que habría producido esta política ha sido una preocupación ampliamente en la discusión tanto previa como posterior a su implementación. Esto ha sido abordado con especial énfasis por algunos centros de estudios vinculados al actual oficialismo y también por la propia dirección de presupuestos del Ministerio de Hacienda del año pasado. Todos estos estudios que en general han compartido una decisión metodológica común como lo es el entender el déficit a partir de la diferencia de los ingresos que las instituciones han recibido por gratuidad versus los ingresos por aranceles que habrían recibido en ausencia de esta política. A nuestro juicio esa aproximación tiene dos problemas metodológicos muy sustanciales. El primero es que asume implícitamente un pago oportuno del 100% de los aranceles en ambos escenarios sin considerar los distintos niveles de morosidad que pueden existir y con alta probabilidad existen en uno u otro escenario. Se dice incluso que hay instituciones a las que la gratuidad prácticamente les ha entre comillas resuelto los problemas de cobranza. Y en segundo lugar que este análisis reduce el análisis únicamente a los ingresos cuando en realidad para analizar un déficit uno no solamente debería observar ingresos sino también el fijarse en cómo cambian los gastos de las instituciones en cada escenario. Es por ello que nuestra propuesta metodológica ha sido abordar este tema a partir de los resultados operacionales de las instituciones de educación superior tomando la información disponible en CIES que abarca hasta cuando realizamos el estudio hasta el año contable 2017 lo cual por cierto limita las posibilidades de hacer propiamente una evaluación de impacto específico de la gratuidad y por ello los datos que presentamos ahora son más bien descriptivos pero igual reflejan aspectos interesantes al observar promedios ponderados de dos indicadores de resultados con los que hemos trabajado. Por un lado un resultado operacional total que de grosso modo es la diferencia entre los ingresos y los gastos totales en los cuales las instituciones incurren por concepto de sostener su operación ahí se puede ver con detalle la composición de los ingresos operacionales y de los gastos operacionales en la ficha FECU que las instituciones reportan al CIES todos los años. Y por otra parte una estimación de un resultado operacional de pregrado que consiste en una diferencia entre los ingresos que las instituciones han percibido por concepto de aranceles de pregrado y un estimado de los gastos asociados al pregrado particularmente gastos en remuneraciones y gastos de administración y ventas prorrateados por la matrícula de pregrado. Bien, he hecho este marco algunos aspectos posibles en los que las instituciones incorporadas a la gratuidad desde 2016 han tenido una recuperación en sus resultados totales desde 2016 en adelante después de una tendencia decreciente pero esa recuperación no se explica por el pregrado cuyo resultado disminuye fuertemente el año 2017 cabe señalar que en general estas instituciones que se incorporaron a la gratuidad desde sus inicios son planteles que invierten más en pregrado de lo que reciben por concepto de pregrado por eso tienen resultados operacionales de pregrado negativo por el contrario el caso de las instituciones incorporadas desde 2017 principalmente IP y CFT son instituciones cuyos indicadores de resultados han mejorado sistemáticamente en los últimos años y la política de gratuidad no altera en los sustantivos dichas tendencias si uno observa con más detalle esto por tipo de institución se observa que en las universidades estatales hay una recuperación en los resultados totales en 2017 tras años de sistemático declive pero aquello nuevamente no se explica por el pregrado que es donde más debiera impactar la gratuidad pues allí el comportamiento es inverso hay una cierta recuperación en 2016 pero un declive nuevo y más intenso en el año 2017 un patrón similar se manifiesta en las instituciones no estatales del consejo de rectores si uno observa en cambio las instituciones privadas las universidades privadas se puede observar que veniendo una tendencia decreciente previa en sus indicadores de rendimiento operacional tanto general como pregrado y los años posteriores a la gratuidad representan una mejora sostenida para estas instituciones en sus resultados totales aunque tampoco explicable en su totalidad por el pregrado en el caso de los IP se observa una tendencia a la mejora en sus resultados totales y de pregrado que en su primer año de incorporación a la política el 2017 se profundiza incluso aún más un poco similar es el caso de los centros de formación técnica en cuanto al pregrado aunque con una mayor volatilidad en lo que respecta a sus resultados totales operacionales un último aspecto relevante de mencionar dice relación con los tramos de acreditación de las instituciones entre las instituciones que participan de la política desde 2016 se observa que los planteles con acreditación avanzada y de excelencia de acuerdo a los tramos fijados por la ley de educación superior del 2018 han mejorado sus resultados totales pero aquello no se explica por el pregrado cuyos resultados son oscilantes en las instituciones de acreditación avanzada y derechamente decrecientes en las instituciones con acreditación de 6-7 años distinto es el caso de las instituciones que se incorporaron desde 2017 a la política que en su primer año continúan manteniendo una tendencia a la mejora en sus resultados tanto totales como pregrado con independencia del tramo de acreditación en el cual se encuentran bueno en el informe completo hay muchas más desagregaciones hay otro tipo de análisis que complementan mucho más esto quería exponer algunos hallazgos principales que nos llevan a concluir algunas cosas como que en primer lugar la política de gratuidad ha tenido efectivamente un impacto positivo en la democratización socioeconómica de la educación superior promoviendo una mayor incorporación de estudiantes mujeres jóvenes provenientes de colegios municipales esto contrariamente a algunas hipótesis conservadoras que apuntaban a un carácter intrínsecamente regresivo de esta política incluso algunos papers que anticipaban la expulsión de estudiantes más desaventajados socioeconómicamente como consecuencia de la gratuidad sin embargo este impacto democratizador ha estado concentrado principalmente en instituciones privadas y los planteles menos selectivos dentro de los adscritos a la política de gratuidad por el contrario las instituciones más tradicionales y en general las de mayor calidad del sistema no han sido permeadas de manera significativa en términos socioeconómicos y son las que han experimentado mayor desmejora financiera en cuanto a sus conceptos de docencia de pregrado distinto es el caso en cambio de los planteles privados que se han adscrito esta política que han mejorado financieramente en especial las instituciones no universitarias que se incorporaron desde el año 2017 bueno en definitiva y un poco también como introducía la senadora propuesta al comienzo pese a sus valerables propósitos la gratuidad no ha podido superar la estructura de incentivos basada en el voucher y la competencia para estudiantes en el marco de un sistema segmentado y como consecuencia de ello ha perjudicado a las instituciones más complejas bajo el supuesto equivocado de que se puede aislar entre comillas el costo de la función de docencia en instituciones que también investigan que se vinculan con su estorno etcétera de ahí la importancia que tiene para nosotros el avanzar hacia una lógica de financiamiento que promueva un nuevo sistema de educación superior basado en la educación pública como motor como sello y con la gratuidad como una característica institucional y este horizonte también es importante considerarlo de cara a la discusión presupuestaria que se abre y aún en el contexto de pandemia que vivimos en otro trabajo reciente que sacamos desde la fundación con un conjunto de propuestas de corto y mediano plazo para enfrentar la crisis de la COVID-19 desde la educación hemos propuesto la implementación de un fondo institucional de emergencia para las instituciones estimado referencialmente en un 30% de los ingresos por aranceles que no están ya cubiertos con recursos públicos este fondo creemos que debía estar orientado a cubrir los gastos operacionales de las instituciones especialmente la continuidad de sus servicios básicos y la estabilidad y pago de sus trabajadores en el contexto de un sistema altamente dependiente de los aranceles estimamos que una solución de emergencia de este tipo debiera abarcar a todas las instituciones todos los tipos de instituciones sin distinción pero tal como lo han planteado incluso centros de estudios vinculados a la derecha y como se ha hecho en otros sectores económicos en otros países la incorporación de estos fondos en instituciones privadas debiera ir asociada a participación estatal en la propiedad de estas como también al cumplimiento de ciertas obligaciones de transparencia activa y rendición de cuentas financieras que actualmente estas instituciones no tienen además por cierto de la prohibición efectiva del retiro de utilidades por parte de sus controladores y holding relacionados nos parece especialmente relevante entregar soluciones en la emergencia que efectivamente resuelvan problemas concretos y reales de las familias y de las instituciones de educación superior pero que prefiguren también un horizonte desmercantilizador frente a un gobierno que se ha caracterizado por hacer exactamente lo contrario por aprovechar políticamente la pandemia para buscar profundizar nichos de negocios con derechos sociales nos ponemos por cierto a disposición de la construcción de propuestas y las más amplias alianzas sociales y políticas posibles que permitan avanzar en horizontes de este tipo cedo en tal sentido la palabra a Víctor para que pueda complementar un poco en esta dirección y muchas gracias nuevamente por la instancia y por la invitación y por la posibilidad de hacer esto simplemente complementar a José Miguel que en el informe completo van a ver muchos más detalles decir que el problema digamos el problema estructural de nuestra educación superior es que ya por muchas décadas se basa en este presupuesto de los aranceles y del costo unitario bajo un modelo de mercado y la idea que tenían quienes formularon esta hipótesis ya en los años 80 es que los profesionales iban a ser capaces de mantener funcionando un sistema de educación superior sobre la base de sus mayores ingresos futuros y eso presuponía una estructura ocupacional que iba a recoger a esos estudiantes la masificación de la educación superior demostró que eso no fue así lo que significa que por ese problema estructural todos los instrumentos de financiamiento sea fondos solidarios o CAE han tenido han sido deficitarios y de este modo la gratuidad si bien tiene efectos positivos en términos de la composición de la matrícula en algunos sectores más bien tiende a moldarse esa lógica que a salir de ella y genera el siguiente escenario como describía José Miguel la gratuidad tiende a mejorar el rendimiento operacional de las instituciones que tienen atienden a sectores populares pero que tienen bajos costos como son institutos profesionales y centros de formación técnica es decir ahí hay una suerte de incentivo de la gratuidad a un sector privado digamos que está segmentado y segregado digamos a un campo en la sociedad y luego también se estimula el desarrollo por omisión de un sistema universitario elitista que se basa en altos aranceles es decir en lo que por ahí el padre Berrío le llamaba la cota mil las universidades y los colegios que están en la cota mil a quien termina perjudicando este escenario irónicamente es a las universidades que tienen una complejidad socioeconómica es decir que tienen un importante componente de origen social popular y que además investigan por lo tanto son esas instituciones las que terminan subvencionando al pregrado y para las para las cuales el diseño de aranceles las hace entrar en una suerte de crisis estratégica o crisis general en que la educación superior de algún modo va separando el cultivo de las disciplinas y las universidades de la masificación esto es importante porque el gran sello de la universidad moderna de investigación es el vínculo entre docencia y ciencia entre docencia e investigación docencia y el cultivo de digamos las disciplinas la educación superior chilena es antihonvolteana digamos tiende a separar esas cosas porque aparte le da un contenido de clase digamos socioeconómico entonces yo lo que finalizaría es que la demanda de gratuidad inicialmente vinculada a reformular la educación superior como un derecho termina siendo traducida a una glosa presupuestaria que no tiene ese carácter refundacional ahora el financiamiento no es un fin en sí mismo probablemente en términos de financiamiento lo que hay que hacer es salir de un sistema basado en los aranceles paulatinamente por cierto y empezar a tener un sistema basado en aporte directo a las instituciones de tal modo que los aranceles sean cada vez menos relevantes como ocurre de hecho en toda parte del mundo este sistema que tenemos en Chile no es cosmopolita todo lo contrario es muy provinciano esto ocurre solamente en Chile y al revés afuera del país se da en dirección contraria pero termino con esta idea el financiamiento no es un fin en sí mismo lo que tienen los mercados es esta idea de que el panorama de la educación la produce entre comillas el voto por los pies de los clientes que van eligiendo instituciones y eso va generando una resultante la resultante es la que yo mencionaba recién la resultante es una educación superior anti universidad moderna y anti educación superior de calidad como la que está esperando la sociedad chilena por lo tanto lo que hay que recuperar y sobre todo viene el proceso constituyente acá es muy importante hay que recuperar la idea de qué proyecto de educación superior queremos para qué país porque uno no puede pensar una educación superior fuera del modelo de desarrollo o sea una educación superior para seguir exportando fruta y teniendo retail como principal oferente de empleo interno es una cosa pero pensar la educación superior uno tendría que imaginarla para otro tipo de modelo cuestionando la matriz productiva y todas esas cosas lo que abre como posibilidad este momento más allá incluso del parche que hemos propuesto nosotros que tienen que haber fondo de emergencia porque la situación es apremiante y hay muchas instituciones que están con problemas financieros hoy y eso en la ley del presupuesto hay que discutirlo y hay que privilegiar siempre y defender a la educación pública no puede ser que este esquema nos ponga en riesgo la estabilidad de instituciones públicas pero la gran posibilidad es reconstruir una discusión de proyectos entonces la reformulación de la gratuidad necesaria y la reformulación del financiamiento tiene que tener un sentido histórico un hacia dónde porque este modelo más bien no nos lleva a ninguna parte y creo que las crisis que están en el horizonte para la educación superior son si no hacemos nada son aún mayores de las que hemos visto aún mayores todavía que agua por correr en este en este río eso muchas gracias senadora y esperamos que esto pueda generar el debate y hacer una especie de toma de conciencia de la gravea situación y podamos unir voces y voluntades para salir de ella bueno muchísimas gracias a Nodo 21 a Víctor Orellana a José Miguel Sangüesa quiero saludar también a varios rectores que nos acompañan en este momento y que están siguiendo la transmisión de esta presentación del estudio quiero saludar al rector Juan Manuel Solesi vice-rector del Consejo de Rectores y rector de la Universidad de Santiago a don Patricio Sangüesa rector de la Universidad de Playa Ancha y presidente de la AU la Asociación de Universidades Regionales quiero saludar también a don Diego Pablo Durán rector de la Universidad Católica del Maule que está con nosotros al padre Eduardo Silva rector de la Universidad Alberto Hurtado a don Oscar Galindo rector de la Universidad Austral de Chile a profesores directores de establecimiento investigadores economistas que también nos acompañan en esta oportunidad para entrar ya de lleno a los comentarios de este estudio quiero dejar en primer lugar al profesor abogado ex-rector de la Universidad de Valparaíso ex-vicepresidente del Consejo de Rectores de Universidades Chilenas entre otras a don Aldo Valle profesor Valle tiene usted la palabra tiene que muchas gracias senadora y quiero saludar desde luego también a todos quienes nos acompañan a la rectora Natacha Pino a José Miguel a Víctor y desde luego a todos quienes nos están escuchando tal vez el acto de generosidad mayor venga de quienes están dispuestos a participar con interés obviamente en lo que podamos nosotros transmitir yo desde luego quiero felicitar y agradecer la iniciativa tener un informe de seguimiento de evaluación de impactos de efectos al cabo de un tiempo razonable de una política pública como es la gratuidad me parece que debiera formar parte de nuestros hábitos políticos obviamente no lo es y por lo mismo creo que debo reiterar la felicitación y el agradecimiento quisiera luego también agradecer el trabajo me referiré a la virtud que yo por lo menos puedo advertir y quiero advertir respecto de este estudio pero quisiera antes hacer algunas prevenciones desde luego decir que algunos de los juicios que pueda emitir son también autocríticos porque en parte no tuve yo que representar nunca lo hice a título personal pero representé tal vez pensaba yo no representé con toda la fuerza o con toda la energía que a veces se requería pero en fin sacar adelante un objetivo como este en el Chile de estas décadas desde luego para nadie resulta creo yo una tarea fácil y desde luego decir que son juicios no más que representativos y a título personal y ya no digamos en representación de ninguna institución y desde luego agradecer la la diferencia de haberme invitado a título personal yo quisiera destacar que las preguntas que definen finalmente el estudio son ciertamente pertinentes y las más necesarias de cara digamos a desentrañar el carácter que ha tenido esta reforma legislativa para las instituciones para el sistema de educación superior para el país y claro desde ese punto de vista quiero destacar que son los resultados que se obtienen son muy valiosos a efectos de determinar comprender mejor el carácter que tuvo o que ha tenido esta esta reforma y ciertamente como debemos estar por lo mismo muy atentos porque quedan preguntas pendientes y quedan efectos pendientes respecto del sistema de educación superior no todos creo yo promisorios algunos de ellos pueden ser muy inquietantes desde el punto de vista de la consolidación de una inercia mercantil que finalmente no pudiera digamos esta reforma esta política pública no necesariamente contener ni reorientar entonces desde ese punto de vista a mí me parece que el estudio tiene ese efecto digamos ese resultado virtuoso y luego quisiera yo referirme no más que a obviamente insuficiencias y fallas que tiene digamos en la política tal como quedó finalmente todos sabemos que en una ley de estas características tanto digamos en su versión de glosa presupuestaria que tuvo digamos prácticamente dos o tres años y luego como tal tal como quedó en el articulado permanente de la ley 21.091 es obvio que uno puede advertir allí insuficiencias y fallas hay una expresión que ustedes ya han utilizado los investigadores que a mi juicio puede ser muy útil a efectos de preguntarnos sustantivamente cualitativamente digamos por esta reforma esto de la gratuidad sin reforma me parece a mi que es muy sugerente no solo porque hubo antes digamos una gratuidad solo en una glosa presupuestaria sino porque pudiera dar lugar a una línea argumentativa inquietante creo yo pero provocadora interesante es que hayamos llevado a cabo una política de gratuidad pero no necesariamente una reforma eso a mi juicio digamos debiera mantenernos atentos y quisiera ir todavía más allá en el sentido de que pudiera haber una reforma a la educación superior contenida en una ley en los términos o en más de una ley en los términos que todos ya conocemos pero sin que en definitiva eso pueda responder o haya respondido a un proyecto democrático con un objetivo estratégico compartido al menos entre quienes no hacemos una apuesta permanentemente o hemos hecho o hemos intentado hacer porque el sistema educacional se encamine se enderece en el sentido de contribuir a una sociedad más democrática a una sociedad más inclusiva y por lo mismo entonces a un sistema educacional que cumple unas funciones públicas y tiene por lo mismo también unos fines ¿no? que apuntan digamos a una mayor democratización de la sociedad y en definitiva digamos de un carácter por así decir del Estado y su rol en educaciones distinto yo creo que aquí uno tiene que hacerse cargo obviamente de limitaciones internas y limitaciones externas y yo creo que el informe el estudio apunta a mi juicio a tener que nosotros razonar necesariamente en razón de qué puede explicar por qué se producen finalmente estos efectos no seguramente los que muchos de nosotros o los que se declararon las motivaciones que hubo para llevar adelante este proyecto de de cambio ¿no es cierto? en la educación superior desde el punto de vista de las limitaciones internas yo creo que hay una grave ausencia de una propuesta de largo plazo en educación superior y me creo así que una propuesta de largo plazo con sentido democratizador ¿no? y a veces entonces los técnicos digamos pueden perfectamente trabajar con esta ausencia porque eso ayuda digamos a reproducir no más que esa aparente aquí se decía ¿no es cierto? neutralidad que finalmente no existe porque lo que hace es reproducir sistemas ya legitimados pero que en definitiva no tienen creo yo ninguna capacidad transformadora no tuvimos claro creo yo buena parte digo lo digo así también en primera persona del plural a efectos digamos de la autocrítica no concurrimos con la claridad acerca de si esto se enmarcaba ¿no? en un en un contexto de definiciones relevantes sobre las funciones y los fines del sistema educacional no se trataba solo de quedarnos finalmente con un Estado algo así mejor proveedor o más generoso proveedor y es probable digamos que ahí uno podría decir entonces gratuidad sin reforma y esa mezcla obviamente que debiera a todos inquietarnos y este es un problema creo yo que tenemos todos y que es grave que lo tuvimos a propósito de educación lo tenemos a propósito de educación pero lo podemos tener a propósito digamos de también otras políticas públicas y eso probablemente genera un déficit estructural en el proyecto democrático que Chile debe en algún momento creo yo retomar continuar con mayor claridad y hay obviamente limitaciones externas limitaciones externas que provienen primero de la capacidad convocante e influyente digamos de un sector mercantilizado yo hago la diferencia entre sector privado digamos y sector mercantilizado no todo el sector privado digamos tiene una propuesta ni una finalidad ni un carácter mercantil pero hay allí digamos sin duda un conjunto importante de instituciones que si tienen y que ese sector a su vez tiene digamos una gran capacidad de influencia en el sistema político y tiene una representación en un bloque político muy directa muy expedita muy ostensible el que además posee unos recursos institucionales políticos institucionales muy relevantes piensen ustedes que cuando se definió la política de gratuidad terminamos en el tribunal constitucional era una glosa presupuestaria era una política pública pero en definitiva digamos los requisitos que debían reunir las instituciones estuvieron determinados en última instancia digamos por los límites que ponía digamos el tribunal constitucional cuando hubo que la senadora provoste tiene perfecto conocimiento de esto cuando hubo que buscar alguna manera de que las instituciones tuvieran un efecto menos negativo por algún también ya defecto de la política de gratuidad que era poder recurrir al uso del 30% de los excedentes de los fondos de crédito bueno de nuevo fuimos al tribunal constitucional ahora digamos nada menos que por una coalición política que completa concurre a ese órgano de control constitucional y el propio gobierno es también quien concurre con el argumento ¿no es cierto? de que esto era materia de iniciativa exclusiva o sea nuestro presidencialismo que obviamente genera una interdicción política para el parlamento y desde luego para la democracia y entonces hoy día lo que está claro ¿no es cierto? es que ahí esas limitaciones externas continúan continuarán y nos deja una tarea para lo que viene creo yo en el proceso político del país lo cierto es que la política de gratuidad pudiera terminar no más que ojalá que no digamos en una política que uno podría llamar una política social ¿no? no necesariamente una política educacional en el sentido de que se haga cargo del desarrollo del sistema de educación superior en toda su complejidad es decir de fortalecer las instituciones de fortalecer la misión las capacidades de las instituciones básicamente está mirando digamos a cómo se cubría mejor necesidades sociales evidentes nadie va ¿no es cierto? todos nos alegramos digamos de que efectivamente se haya producido para muchas familias para muchos jóvenes un gran alivio con esto pero mirado desde el punto de vista de cómo hacemos que la sociedad tenga un sistema educacional más inclusivo yo creo que esa es todavía una pregunta que puede estar pendiente ¿no? y por último quisiera decir que con todo este empeño social político legislativo produjo un cambio y y ese cambio tiene que ver con que instala al Estado como un sujeto obligado como un sujeto responsable ante sectores bastante más amplios de la sociedad que es lo que ocurría antes ¿no? y en ese sentido creo yo que contribuye también a que por lo mismo hoy día haya más instituciones que tienen una dependencia de las decisiones políticas económicas haya más familias haya más personas que tienen una dependencia de la respuesta que dé el Estado y en definitiva de esa manera entonces la educación haya avanzado en el sentido de ser un asunto de decisión política y por lo mismo entonces también recuperar o restituirse al espacio democrático del que el modelo ¿no es cierto? privatizador y mercantilista quería desde luego sacar a la educación y creo yo que logró mantenerlo y quiero terminar por último con un comentario está claro que a la luz de las conclusiones ¿no es cierto? hay aquí unas decisiones políticas pendientes y el 25 de octubre es también una fecha a mi juicio clave clave para ver si esta política de gratuidad y esta reforma finalmente pudieran avanzar en sus objetivos de contribuir ¿no? a una educación que se haga cargo de la misión los propósitos los fines de la política pública las funciones de un sistema educacional ¿y por qué? porque no podemos dejar pendiente no podemos dejar en la misma condición esto de que se trate de un estado proveedor simplemente porque un andamiaje constitucional que otorga ventajas a la minoría termina imponiendo su voluntad y en definitiva las mayorías no pueden en razón de esa desventaja política institucional entonces el 25 de octubre a mi me parece que es un momento para que estas desventajas que afectaron la política de gratuidad que afectaron la reforma a la educación superior y muchas otras reformas esas desventajas digo yo ojalá desaparezcan en el sentido de que no haya otros con ventajas indebidas sino que todos podamos concurrir no más que bajo la regla del mejor argumento de la transparencia de la igualdad porque finalmente solo de esa manera digamos se hace un país y se hace una educación más democrática muchas gracias por este informe y por esta invitación muchísimas gracias somos nosotros quienes agradecemos los lúcidos comentarios siempre del profesor Aldo Valle creo que es importante detenernos en lo que nos decía que puede explicar estos efectos y las brechas que aún persisten para que alcancemos los propósitos declarados en materia de gratuidad y compartimos plenamente en que el momento coyuntural en el que estamos dando a conocer este informe puede ser también muy contribuyente a un debate nacional respecto de los procesos constitucionales quiero saludar también a quienes se encuentran en parte de la audiencia Francisco Javier Gil de la Universidad de Santiago que ha sido un incansable precursor del acceso de estudiantes a través de lo que ha sido su trayectoria estudiantil junto con él también saludar a Margarita Briseño a Ronnie Ríos que nos dice que se ha conectado desde Guatemala y que también forma parte de este equipo Junta Carolina Andaur que creen en un sistema de acceso mucho más igualitario y no a través de estas pruebas estandarizadas así que un saludo para ellos y aprovecho también de saludar al rector Durán no solo en su calidad de rector de la Universidad Católica del Maule sino también de las universidades del G9 tal como lo decía nuestro comentarista Aldo Valle no todo el sector privado tiene un carácter mercantil y reconocemos también en las universidades del G9 este ánimo de contribuir a los procesos de educación superior quiero agradecer a Natacha Pino su participación en esta en esta presentación y y reconocer también del importante rol que se juega desde la Universidad Estatal de Aysén así es que rectora le ofrecemos el micrófono para que pueda comentar el estudio de 921 muchas gracias rectora muchas gracias senadora en primer lugar por la invitación saludar a todas y todos quienes estamos en esta sesión verdad pero también a quienes nos siguen a través del canal del Senado a través del Facebook Live de 921 agradecer a los investigadores que como usted decía en la introducción ponen un tema en la palestra es importante cada cierto tiempo ir poniendo temas de discusión temas sobre la mesa y un tema tan relevante como es este de la gratuidad que como bien señalaba el ex rector Valle en su intervención todos no podemos no estar contentos porque exista sin duda abre puertas a muchas familias y a muchos estudiantes pero también ya al poco andar han quedado en evidencia algunas limitaciones y hay preguntas inconclusas entonces mi reflexión y mis comentarios respecto al estudio van un poco en esa línea y recorriendo lo que este estudio muestra y cómo debemos ir asociándolo con lo que día a día viven nuestros estudiantes y pasa en cada una de las regiones donde nuestras universidades están inmersas lo primero verdad es señalar que en el fondo la gratuidad fue avanzando primero a través de una glosa presupuestaria se abre para las universidades estatales luego al año siguiente en el 2017 se suman también los centros de formación técnica los IP y finalmente en el 2018 se implementa a través de la ley y también nos dice ojo la vamos a implementar acá pero tiene ciertos requisitos y estos ciertos requisitos son los que de alguna forma dicen bueno fijemos también un estándar mínimo para que podamos todos hablar en el mismo lenguaje y estemos más o menos de acuerdo en poder acceder a estas instituciones y estemos cumpliendo con ciertos estándares entonces allí esos estándares hablan que también lo mencionamos por ahí el tema de la acreditación bueno al menos cuatro años acreditada esto es importante y lo vamos a ver un poco más adelante no tenemos que tener fines de lucro evidentemente tenemos que estar adcritos al sistema de acceso verdad regular nuestras vacantes y además una vez estos estudiantes acceden a través de la gratuidad bueno debemos tener políticas que vigilen este acceso y esa permanencia entonces este marco o este contexto bajo ciertos requisitos es bien es bien importante porque en el fondo surge lo decíamos recién surge esta gratuidad abriendo espacio abriendo una ventana abriendo una puerta para todas las familias de nuestros estudiantes de nuestros estudiantes que de otra forma no podrían acceder y eso está muy bien es un avance muy importante pero cuáles empiezan a ser las primeras preguntas y que ya han aparecido y han estado también en la en la noticia qué pasa cuando nuestros estudiantes por alguna razón se demoran un poco más en terminar su carrera ¿verdad? eso fue lo fue lo primero que surgió y los estudiantes muy complicados porque ya sabían que se habían atrasado y que al finalizar su periodo ¿qué vamos a hacer con eso? ¿quién se hace cargo de ese costo? ¿lo asume el propio estudiante? es una discusión actual ¿lo asumimos las universidades? ¿lo tiene que asumir el Estado? ¿hay un margen para que yo sepa y me puedo demorar un poco más en terminar? por lo tanto ¿cómo vamos haciéndonos cargo de la implementación de esta ley? evidentemente la discusión es actual es contingente ¿verdad? pero todos hemos sido testigos de lo difícil que es buscar otras alternativas que ayuden a avanzar en cómo nos hacemos cargo de ese costo que queda diferencial ¿verdad? de la duración nominal de las carreras nosotros hace muy poquito nos enfrentamos también y lo decía el rector Valle a la negativa de poder utilizar 30% del fondo ¿verdad? de los excedentes del fondo solidario para de alguna forma paliar estos costos entonces cuando nos encontramos con por un lado impulsar una política ¿verdad? y por otro lado restricciones para poder hacernos cargo de lo que la misma política va generando se hace mucho más complejo avanzar ahora algo que a lo mejor no todos sabemos o yo o a este estudio pone o hace énfasis también en ello muchos nos preguntamos y desde que se discutía la ley de gratuidad si esta gratuidad era para todos o solo para algunas personas o solo para algunos decibles o solo para quienes tenían ciertas condiciones y muchos decíamos ok esto puede ser una gratuidad universal perfecto pero ¿qué es lo que nos dice la ley? si la gratuidad universal puede entrar en régimen puede ser implementada pero ojo no puede ser siempre implementada puede ser implementada cuando se cumpla una característica muy particular y es que nuestros ingresos fiscales estructurales en relación al PIB lleguen a un cierto porcentaje eso no ocurre nunca eso es algo que ocurre o ocurrió como dice el estudio en el año 2007 o en el 2006 y no va a volver a ocurrir quizás en cuanto tiempo más entonces cuando en la misma ley decimos si mira si está la posibilidad pero esa posibilidad es tan pequeña bueno es mejor hacerse cargo ¿verdad? y entender desde el comienzo que eso no está diseñado para que sea universal desde el punto de vista metodológico yo nuevamente quiero felicitar al equipo porque creo que que no siempre y que es muy difícil hacer estudios que integren las miradas muchas veces se hace un estudio solamente desde las variables socioeconómicas o solamente financieras y en este caso hay un esfuerzo por cruzar estas variables porque porque puedan tener alguna relación entre entre las definiciones socioeconómicas como eso la universidad lo asume desde un punto de vista financiero y además quisieron incorporar como esto se cruza con los temas de género como se como estas variables incorporan la variable de género y eso es algo que también es un tema transversal para todas nuestras instituciones y aquí si uno va al estudio identifica variables que se agradecen por ejemplo dice lo importante que es la localización geográfica nosotros sabemos como es nuestro país es un país largo extenso muy distinto las regiones del norte las regiones extremas las regiones del sur las regiones más urbanas en el fondo somos muy distintos y dependiendo mucho de esa caracterización de cómo esa institución se inserta en esa región evidentemente somos distintas cuál es el nivel de selectividad de nuestras universidades también el estudio lo señala también el estudio dice ojo esto en alguna medida ha favorecido a mayor manera aquellas instituciones que son menos selectivas entonces y también nos prende una alerta porque dice ojo aquí a lo mejor hay que buscar adicionalmente otros mecanismos que nos ayudan también a incluir más que solo atraer o retener es importante también en ese sentido cómo consideramos las diferencias entre nuestras regiones y ahí aprovecho también de hacer el punto de no solo la diferencia que hay en cada región sino que al interior de nuestra región por poner un ejemplo no es lo mismo tener una universidad en Valparaíso o tenerla en San Felipe son parte de una misma región pero son muy distintos en su composición los niveles de ruralidad los accesos la conectividad no es lo mismo tener una sede de verdad en Temuco en la región de la Araucanía o tenerla en Angol que es la capital de la otra provincia en el caso de Aysén no es lo mismo que esté en Coyhaique que es la capital urbana a que la sede estuviera a lo mejor en Biohills entonces como estas variables que considera el estudio de alguna forma nos dicen que esta gratuidad también fue pensada parejo para todos fue pensada de una forma de estandarizarnos a lo mejor mirando un promedio y tal vez allí hay un trabajo que hacer y esto lo podríamos aquí en este minuto articular con el tema de los aranceles lo que actualmente el modelo nos dice es usted va a recibir por gratuidad lo que su arancel estamos llevando y impulsando desde el CRUCH porque nos parece que todavía hay mucho que conversar respecto a cómo se definen esos aranceles qué variables incorporan entonces hay un trabajo bien importante desde ese punto ahora evidentemente se ha producido un impacto positivo en esto de implementar la gratuidad pero también no sé si se logró o si se logra con la gratuidad pensar en un sistema que sea menos segregado yo siento yo siento desde una universidad regional y lo digo desde la universidad en que yo trabajaba antes que era la universidad de la frontera a venirme a una región de una zona extrema que en el fondo la gratuidad evidentemente abre puertas y acceso pero sigue siendo segregada se distribuye de forma distinta en nuestras universidades también entonces no sé si vino a solucionar eso lo otro importante acá es que si esto es una forma de acceso de asegurar el acceso entonces quién está asegurando que estos estudiantes que acceden con gratuidad puedan terminar y ahí está el gran desafío para nuestras instituciones cómo nosotros desde la universidad desde nuestras propias instituciones somos capaces de conectarnos hacia atrás y nos vinculamos y nos articulamos con el sistema escolar o diseñamos mecanismos para que también esos estudiantes lleguen mejor preparados a nuestras universidades y cómo hacemos después una vez que están adentro y ya son estudiantes de nuestras universidades nos aseguramos para que ellos puedan salir entonces ¿qué es lo que hacemos ahí? hay mecanismos de acompañamiento inducción a la vida universitaria psicoeducación técnicas de estudio movilidad nacional para que conozcan otra experiencia entonces finalmente reconocemos en la gratuidad que abre puertas que es una vía de acceso importante que de otra forma las familias no podrían acceder los estudiantes no podrían acceder pero es un poco lo que decía lo que decía el ex rector ¿verdad? no nos está asegurando el sistema educativo con la visión que queremos y también cabe preguntarse si era eso lo que se esperaba con la gratuidad a lo mejor no era eso lo que estaba en la mente de quienes lo han diseñado por lo tanto debemos asegurar cómo nos hacemos cargo de eso si vamos a las variables financieras aquí también si se dan cuenta estábamos hablando como de los aspectos sociales pero las variables financieras decimos ok y esto también es muy bonito el estudio porque lo pone en palabras simples dice ok los resultados operacionales son los ingresos menos el gasto que es algo que todos podemos comprender pero es el mismo gasto en una institución más compleja con más años de acreditación con mayores compromisos internacionales a una institución por ejemplo que están haciendo como es la universidad de Aysén con un cuerpo académico más reducido o a lo que pudiera ser un CFT o un IP donde a lo mejor no están presentes todos los ámbitos de la universidad como tal la vinculación la investigación la docencia esos gastos son diferenciados y ahí de nuevo podemos entrar a revisar las variables que lo definen lo que sí es que los ingresos si seguimos en este en este modelo de recibir ingresos solo por la matrícula evidentemente no va a dar entonces nos obliga a buscar otros mecanismos de financiamiento adicional que tengan que ayudar a solventar el tema de la gratuidad me gustaría como reflexión final en el fondo reconocer esta gratuidad como un mecanismo que abre puertas a miles de estudiantes y sus familias verdad les da cierta tranquilidad pero desde el Estado creo que es importante pensar uno en cómo mejorar la implementación cómo dar respuesta a las preguntas que nos plantábamos al comienzo cómo asumimos este costo que está por sobre la duración nominal de las carreras cómo la gratuidad contempla o no estas variables diferenciadoras cómo avanzamos hacia una política de financiamiento distinto que no tenga que ser un canje por decirlo de una muy mala manera en el fondo cómo nos hacemos cargo de un sistema que no solo busque atraer o retener que también piense en incluir cómo hacemos para que todos los estudiantes de las distintas regiones todos aquellos que tienen las capacidades para llegar a estudiar en la universidad todos que tengan el sueño de ir a la universidad no solo a la universidad a formarse profesionalmente lo puedan hacer entonces creo que que estas preguntas finales pudieran abrir también una una discusión muchas gracias muchísimas gracias rectora era para nosotros muy importante también no solo tener un panel paritario sino también un panel que lograra comentar este estudio con visiones desde regiones y con realidades que son además por por las condiciones especiales geográficas y territoriales en que la mirada de la universidad que usted dirige fuera también muy contribuyente en este en este encuentro y creo que usted nos plantea este desafío enorme de la de la inclusión y aprovecho de saludar también a Julio hemos tenido durante toda esta esta jornada el intérprete en lengua de señas de manera de ir incluyendo también en estos debates la participación de de comunidades que muchas veces están al margen de estas discusiones y de estos de estos debates vamos a entrar ahora al proceso de consulta si es que hay para nuestros comentaristas o para los investigadores y quiero dejar a a Cristian Torres parte de nuestro de nuestro equipo que fue muchas veces contraparte también de de Víctor de José Miguel para que pueda dirigir esta parte de preguntas e invitar a quienes están participando a escribir sus preguntas en la parte inferior de de la pantalla en en el chat de preguntas ha sido parece muy claro porque no tenemos muchas preguntas en el chat pero de todas maneras invitamos para que quienes quieran hacer consultas referidas al al estudio lo puedan hacer en este momento Cristian si tenemos buenas tardes una primera pregunta del rector Solesi que dice lo siguiente a los panelistas del del seminario hace algún tiempo me correspondió participar en el comité asesor de la ex ministra Cubillos y luego del comité técnico que organizó el ministerio de educación producto de una glosa de presupuesto del año 2020 en ambos se presentó un estudio de la DIPRES del impacto de la gratuidad y según según la DIPRES el resultado era muy bueno en especial para las universidades estatales la pregunta es ¿tienen ustedes una opinión al respecto para los panelistas? ¿le parece a a Natacha Natacha la rectora primero y luego el profesor Bayer? Bueno agradecer la la pregunta del rector Solesi yo la verdad tengo aquí siempre me salta una duda o más bien llevarle una reflexión cuando cuando decimos o cuando o cuando evaluamos el impacto de una política y miramos a lo mejor solo lo que tiene que ver con una componente como puede ser la componente financiera o como puede ser o como puede ser ver la progresión o que cada año ingresan a lo mejor un mayor número de estudiantes a las universidades estatales con gratuidad no sé si sea un análisis completo a mí me da la impresión que no solamente basta con ver cómo los números nos dicen es importante saber también si el financiar de alguna forma el arancel de ingreso basta para que un estudiante pueda realizar su proceso formativo la verdad yo yo me atrevería a decir que a la gratuidad todavía le faltan algún tipo de patitas de las cuales hacerse cargo creo que la política de gratuidad como lo decíamos recién abre puertas puede ser una buena entrada para algo que se transforme en una política más amplia en una política más compleja entonces puede ser que sea un estudio que diga y que nos favorece como universidades estatales que efectivamente cada año ingresan más estudiantes y se acogen a la gratuidad en el caso de nuestra universidad el 73% se acoge a la gratuidad es muy importante para nosotros y eso también da cuenta del nivel de nuestros estudiantes en sus condiciones socioeconómicas pero una vez que estén aquí sabemos también todo lo difícil que le es tener una vivienda acceder a la conectividad por lo tanto me parece que si bien puede ser evaluado desde el punto de vista de de la DIPRES todavía falta mucho para poder decir si ha sido bueno o malo sobre todo por el tiempo que lleva también implementándose muchas gracias rectora profesor Aldo Valle eso es ya pensaba que el silencio no dependía de que yo quitara el el mute y estaba esperando entonces que lo hicieran a ver respecto de de ese informe yo creo que efectivamente en los primeros resultados si se por ejemplo no uno si uno se preguntara hubo una disminución de la morosidad en las universidades probablemente claro que hubo una disminución de la morosidad ¿por qué? bueno porque ahora los estudiantes no tenían ellos que hacerse cargo de un copago de una diferencia cuya familia o ellos mismos muchas veces no no tenían y y ahí desde luego que hubo un impacto que puede en un periodo de tiempo determinado resultar favorable pero si usted mira el desempeño de la política en más en un más largo plazo ese por ejemplo esa mejora en la morosidad inmediatamente va a desaparecer ¿no? si considera el número de estudiantes que pierden la gratuidad y dependiendo del nivel de complejidad de las universidades o de la diversidad de la composición de su matrícula ¿no? muchos estudiantes por ejemplo que no están en condiciones de concluir en el tiempo de duración formal de la carrera lo más responsable para un sistema educacional no es que los estudiantes tengan que terminar en en un determinado número de años por razón de financiamiento lo más responsable para un sistema educacional es que los estudiantes concluyan cuando efectivamente el proceso formativo determina que se han logrado los dominios las competencias los desempeños y entonces es obvio que si usted considera por ejemplo efectos mientras todavía no se llegaba a los déficits que las universidades están teniendo ya a partir de 2019 ¿no? de todos los estudiantes que van perdiendo déficit que se va a acumular significativamente entre otras cosas porque todavía ni siquiera se puede aplicar el ¿cómo decirlo? cicatero diseño digamos que se hizo en el reglamento para el uso de los excedentes de fondos de crédito ustedes estarán informados que el diseño reglamentario que hizo el Ministerio de Educación Superior o la Subsecretaría de Educación Superior finalmente fue retirado de la Contraloría porque al parecer digamos ni siquiera se ajustaba a los términos que establecía la ley del fondo de crédito y los términos de la propia glosa presupuestaria entonces a mí me parece que bastaría con desagregar más los tiempos y desde luego los los ítems de datos que se consideran para ver que yo creo que ese resultado fue más bien oportunistamente presentado a efectos de generar entonces esta esta otra opción digamos de avanzar en un nuevo diseño digamos de un crédito y de no atender finalmente a las críticas que merecidamente se ha hecho respecto de la implementación de esta política pública eso es muchas gracias rector cristiano si lo que pasa es que vi que el rector Solesi plantea también nos pedía la opinión de los que hicimos el estudio respecto de esta pregunta en el chat y algo comenté en la presentación pero también quería recalcar de todas maneras que me parece que el informe de la dipres que se señala tiene un déficit metodológico importante que es entender el déficit o entender el desempeño financiero de las instituciones considerando solamente los ingresos solo los ingresos que las instituciones reciben por gratuidad versus lo que habrían recibido sin gratuidad eso en realidad planteamos nosotros en este estudio que es una aproximación errada o al menos incompleta porque para analizar un déficit uno también debiera considerar cómo cambian los gastos de las instituciones los costos en que incurren cada escenario como decía la rectora la rectora Pino los costos en los que incurren las instituciones no son los mismos según los niveles de complejidad que tengan esta tampoco es el mismo el nivel por así decirlo de flexibilidad con el que las instituciones pueden gestionar y adaptar sus estructuras de costos mientras más grande un buque más difícil es moverlo en el cambio esa en el fondo y ese tipo de consideraciones ese tipo de análisis son claramente invisibles cuando el análisis se circuncribe únicamente a considerar los ingresos como como nos parece que una falla metodológica es la que incurren varios los ingresos y los ingresos y los ingresos no son las situaciones académicos como problemas económicos entonces el problema de la integración la prosecución de estudios la deserción son problemas académicos y sociales y que deben ser tratados en cuanto tales por ahí en el chat el profesor Gil que lo ha discutido muchas veces planteaba muchas cosas digamos pero ¿por qué tenemos que estar discutiendo eso a propósito de la gratuidad? entonces eso es una perversión entonces ¿por qué? porque hemos llevado hasta la locura la dependencia de la educación superior de los aranceles entonces fíjense la ironía con esto termino que la gratuidad depende del crecimiento económico cuando la promesa original de la educación superior era producir crecimiento económico entonces en lugar ahora de la educación superior generar este famoso capital humano que no iba a llevar a la sociedad al conocimiento entendemos la educación superior no como inversión la entendemos como gasto entonces nos limitamos a discutir las formas concretas de ese gasto vinculado a la cuestión de aranceles entonces es una discusión que nos lleva por un camino que nos impide ver los verdaderos problemas y por lo tanto ver las verdaderas las verdaderas soluciones entonces yo diría que precisamente lo que mencionaba la rectora Pino el problema de la incorporación de los sectores populares y de las masas a la educación y la cultura universitaria y la educación superior todavía no lo hemos discutido profundamente como país lo seguimos entendiendo como un problema individual de apoyo de voucher a esa persona para que pague los servicios educacionales correspondientes entonces es una discusión que recién habría que empezar voy a leer varias preguntas porque tenemos hasta el momento ocho preguntas más y por la hora sigamos una a una probablemente no alcancen los panelistas a contestar todas entonces les propongo ver tres preguntas y vamos dividiendo la respuesta entre entre los distintos panelistas la primera del rector patricio sangüesa rector de la universidad de playa y presidente en que nos pregunta lo siguiente la gratuidad cambió el modelo de educación superior que ha regido en chile a partir de 1980 una segunda pregunta la hace carolina valenzuela un comentario pregunta en realidad en que dice la mayoría de las universidades estatales no son de investigación en este contexto cómo se han beneficiado o perjudicado la mayoría de las universidades estatales regionales de alguna manera se han referido a esto pero quizás alguno de los panelistas lo quiera tomar de manera más específica y la tercera pregunta que vamos a ver ahora es de Rodrigo del Valle que nos dice también un comentario y pregunta va a ser interesante ver las ponderaciones que las universidades asignan al ranking cuando se publiquen los datos definitivos el 17 de septiembre ahora que las podrían tener al 60% la pregunta es ¿qué relación ven entre gratuidad y ponderación del puntaje ranking y cómo se pueden complementar? no sé si vamos por el mismo orden de la pregunta anterior rectora Natacha ¿quiere partir usted? gracias por las por las preguntas me olvidé la primera era la del cambio ¿no? sí la primera pregunta es si la gratuidad vino a cambiar el modelo de educación superior de la universidad que se implementó a partir de 1980 yo creo que yo creo que lo que cambia no sé si cambia el modelo nuestro modelo sigue siendo un modelo competitivo de por donde se le mire entonces no sé si la gratuidad aporta aporta que deje de serlo la gratuidad de alguna forma como lo hemos dicho acá viene a a dar una posibilidad lo que acaba de indicar el rector Valle ¿verdad? respecto de ok a lo mejor hay una menos morosidad al inicio pero ¿qué pasa si eso se alarga al final? y lo digo desde la universidad que nosotros somos una universidad pequeña recién implementándose donde hasta ahora solo tenemos pregrado tenemos pregrado con una matrícula pequeña de 407 estudiantes donde yo les decía recién el 70% tiene gratuidad por lo tanto eso es como yo me financio actualmente no tenemos posgrado no tenemos otro tip no damos capacitación ni formación continua entonces no sé si la gratuidad viene a cambiar la forma yo tengo que seguir buscando las formas de financiar una universidad que por muy naciente que sea es una universidad con todas sus letras tiene que dar respuesta en todas sus áreas y en todos sus ámbitos nivelar las expectativas también que hay de ella en la región en el país por lo tanto creo que la gratuidad no de alguna forma no no cambia la forma porque los que deberíamos cambiar ese modelo somos nosotros y es lo que se intenta hacer actualmente desde por ejemplo las universidades del estado somos nosotros los llamados a impulsar un nuevo modelo que se financie de una forma distinta que nos obliga y nos exija hacernos cargo que exija el estado hacerse cargo en este año tan complejo de pandemia nos hemos visto enfrentados a varios dilemas por ejemplo cuando le preguntamos al ministerio ¿es posible este año en particular el año 2020 no sea considerado para los estudiantes en el tiempo de su gratuidad y nos responden que no es posible porque significa una inversión de X miles de millones de pesos entonces yo me pregunto bueno y si no si no se hace cargo el propio estado de sus estudiantes ¿quién se hace cargo? entonces a mí me da la impresión que la gratuidad no cambia el modelo que somos nosotros los llamados a avanzar hacia ese cambio lo siguiente tenía que ver con cómo tenemos esta posibilidad de ajustar dado el nuevo sistema de acceso los rankings y las ponderaciones a mi juicio de ver creo que es una oportunidad muy relevante para incluir para buscar nuevas formas y también aquí hablo desde la experiencia nuestros estudiantes mayoritariamente un 90% son de la región vienen de establecimientos básicamente municipales y municipal digo particular subvencionado solamente uno de ellos y en ese sentido tenemos estudiantes que son buenos estudiantes que tienen un muy buen ranking y sin embargo no tenemos nosotros tremendos puntajes entonces para nosotros es muy valioso poder incorporar estudiantes y por eso también hemos decidido aumentar el valor del ranking para la población incorporar estudiantes que de alguna forma ya tienen el hábito y están esforzados y muestran las ganas de querer estudiar ya nos haremos cargo nosotros y los acompañaremos de la mejor manera pero también nosotros sabemos que no somos una universidad que pueda por ahora apostar a atraer a los mejores puntajes a los puntajes internacionales nosotros nos hacemos cargo de nuestra realidad y como tal diseñamos nuestro nuestro proceso no sé Fernando si había algo más perdón Cristian está la última pregunta sobre la complejidad que la mayoría de las universidades estatales sobre todo las regiones no son complejas y de qué manera se pudieran beneficiar más o menos con la política de gratuidad no yo creo que todas son súper complejas son muy complejas una universidad universidad estatal en región tiene una una alta complejidad además y eso a lo mejor lo podemos vincular a los temas de centralismo a los que todos ya conocemos y estamos acostumbrados lo difícil que es atraer a profesionales a atraer académicos que se quieran venir eso hace que sea también todavía mucho más complejo y también es muy difícil de buscar los recursos para que las universidades en regiones vayan creciendo ahora yo no sé la verdad si o sea esto de estar en región le quita complejidad yo creo todo lo contrario creo que siguen siendo muy complejas y deben manejar también cómo se acercan a sus gobiernos regionales cómo trabajan muy de la mano con sus parlamentarios porque hay que impulsar muchas veces el carro hacia el nivel central entonces eso lo hace aún mucho más difícil ¿Alguno alguno de los demás panelistas que quiera continuar rector si por favor gracias cristian yo yo quería también precisar que a mí parece que esto es una política que mirado desde el punto de vista de miles de familias y de jóvenes hizo más equitativa la educación superior en el país yo como rector tuve ocasión de recibir cartas y peticiones de muchos estudiantes de padres de madres que pedían que de alguna forma pudieran sus estudiantes continuar a pesar de que no habían pagado y tengo que reconocer que en los últimos años dejé de recibir esas cartas y yo creo que eso tuvo un impacto directo yo creo que nadie puede ser creo yo indiferente quedar donde mismo después de leer la carta de una madre que pide que su hijo pueda continuar estudiando y el argumento es que no pueden pagar porque quedaron sin trabajo porque pasó bueno lo que le pasa a tantas y a tantos chilenos entonces desde ese punto de vista yo creo que hay un cambio y es un cambio que probablemente no no vemos no vamos a ver inmediatamente pero yo por lo menos siempre he tenido la convicción de que la medida en que una sociedad un sistema social establece un vínculo con las personas distinto al del mero contrato al de la mera rentabilidad privada sin duda forma educa y finalmente genera personas digamos con un mayor compromiso con una mayor responsabilidad social y eso es un bien para todos desde ese punto de vista a mí me parece que hubo un cambio pero claro no se modificó el paradigma que funda digamos este sistema para el país en su conjunto usted la matrícula digamos que está beneficiada con gratuidad es un un porcentaje muchos y muchas tienen que seguir finalmente no más que en esa relación privada autónoma con con oferentes que en definitiva no es cierto nadie garantiza que estén prestando el servicio que estén contribuyendo a la misión que tiene toda educación que tiene la educación como tal en una sociedad digamos que se declara no es cierto conforme a unos principios pero que en la realidad digamos eso no no se produce entonces yo creo que hay un paradigma tecnocrático mercantilista que todavía puede someter a muchos y a muchas más si en definitiva no no alcanzamos el acuerdo político suficiente para una para una transformación desde luego este este sistema no fortaleza las instituciones deja las instituciones por así decir expuestas a que no puedan desarrollar por ejemplo otras capacidades en el caso de las universidades estatales yo igual diría digamos de que hay un instrumento adicional que pudiera digamos contribuir a que esas instituciones vayan progresivamente digamos por más complejidad no obstante que yo creo digamos que como ha dicho la rectora Pino estas universidades todas tienen unos niveles de complejidad que a veces se hacen invisibles con el propósito también de opacar lo público porque eso no forma parte del paradigma ¿no? el paradigma es otro ¿no? pero todos los por ejemplo laboratorios que han ido aportando por ejemplo hoy día al testeo digamos de la pandemia usted ve digamos un listado de norte a sur en como muchas universidades del consejo de rectores y ahí varias universidades estatales están contribuyendo con sus laboratorios han transformado sus laboratorios en una relación sinérgica bien positiva con el ministerio de ciencia para ser ecuánime a su vez porque es un ministerio que ha hecho un esfuerzo en ese sentido entonces estas universidades tienen una complejidad que aportar a sus regiones al país pero claro se salen del paradigma oficial y por lo mismo se hacen invisibles como tantas otras cosas que se salen del paradigma oficial y por último quisiera decir que ojalá se incremente el ranking ahora ya no soy vicepresidente del consejo rectores puedo hablar con más tal vez libertad representándome a mí mismo no más yo creo que es un buen predictor creo digamos que las universidades es una gran contribución es más inclusivo y todas debiéramos ser y yo creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo ojalá digamos porque haya más ranking porque desde luego humaniza mucho más la educación que finalmente es la tarea de la educación humanizar precisamente a las personas y humanizar obviamente los entornos y las sociedades en que se vive se desarrolla esa educación me alargué más seguramente hasta aquí José Miguel o Víctor ¿alguno de ustedes dos? ¿O ambos? Sí a ver sobre sobre si la gratuidad cambió el modelo de educación superior yo diría que lamentablemente no creo que en el contexto de la discusión de la reforma del gobierno anterior perdimos una oportunidad valiosa como país de replantearnos cuál es el carácter del sistema de educación superior que queríamos construir y cómo en función de este orientamos los recursos fiscales es de esperar como planteaba el profesor Valle que el proceso constituyente nos otorgue una nueva oportunidad de repensar nuestro sistema en ese sentido lamentablemente la discusión de la reforma primó si bien hubo esfuerzos de actores sociales y políticos que pugnaron una dirección distinta basada en la educación pública primó un esfuerzo más bien por ordenar el sistema a través de las herramientas propias del Estado subsidiario regulación coactiva y vouchers entonces la gratuidad más allá de los efectos positivos y valiosos que los ha tenido lamentablemente no ha escapado de este esquema respecto al tema de las instituciones regionales de investigación es posible preguntarnos acaso si existe una universidad de investigación en Chile en el sentido clásico del término que articula la docencia con el desarrollo de la ciencia sobre la base de la autonomía académica y la producción de conocimiento pensando además que el desarrollo científico en Chile también está profundamente sometido a mecanismos de mercado a una lógica de investigadores compitiendo individualmente por recursos por fondos etcétera con todo recalcar que la gratuidad se constituyó bajo la lógica del costo unitario por estudiante bajo el supuesto de que es posible aislar y establecer un precio justo por así decirlo de la función de docencia de las instituciones y eso en instituciones complejas se ha demostrado imposible el académico que hace docencia también investiga el laboratorio que se usa para hacer docencia también se utiliza para investigar etcétera respecto al ranking finalmente creo que el puntaje de ranking ha tenido una intención valorable de compensar parte importante de las desigualdades asociadas a la directa y muy documentada con relación de la PSU con las condiciones socioeconómicas de origen sin embargo para impulsar un cambio a largo plazo necesitamos también dejar de entender esto como un juego de suma cero donde el desafío es el cómo distribuir con mayor justicia los objetos para una situación de calidad por cierto que sea un desafío valioso pero tenemos también el desafío de desnaturalizar esa escasez y eso entendemos que pasa por la reconstrucción expansión de una educación pública gratuita democrática y de calidad en el fondo el desafío es que al estudiante que hoy día está en el mercado le entreguemos un cupo en esta nueva educación pública gratuita y de calidad y eso requiere una voluntad país una voluntad de todos los actores sociales y políticos de cambio como también una voluntad por cierto de las propias industrias públicas para que así sea posible nos quedan 11 preguntas nos quedan pocos minutos ya para la hora de cerrar la actividad así que les voy a pedir a los panelistas si pueden ir seleccionando algunas de las preguntas que vamos a hacer de manera de de ir haciéndose cargo al menos parcialmente de alguna el rector Diego Durán de la Universidad Católica del Maule nos preguntan lo siguiente ¿podemos entender la gratuidad sin una discusión mayor de comprensión global del sistema no solo desde el financiamiento sino que también desde el concepto de formación o de pertinencia de la misma cuando la gratuidad está lejos de la discusión mayor podría entrar en tensión con una concepción más instrumental de alcances solamente políticos a continuación Francisco Javier Gil perdón Carolina nos pregunta que la política de educación superior comenta más bien que la política de educación superior debe considerar el contexto pregunta para los autores del informe el informe considera el impacto de políticas paralelas a la gratuidad como el pase y el ranking y la abolición del aporte fiscal indirecto vamos con esas tres preguntas por el momento Víctor si quiere partir si precisamente para que invirtiéramos el orden muchas gracias primero sobre lo que planteaba el rector Durán efectivamente lo que ocurrió hemos debatido acá largamente que la discusión de la gratuidad no viene junta con la discusión de proyectos para la educación superior digamos y esa ausencia más bien lo que hace es reproducir una inercia de que el gran proyecto de la educación superior es la resultante de operar de un mercado de las decisiones libres supuestamente de los sujetos y sabemos que eso no funciona así por lo tanto yo diría como primer elemento que esta es una oportunidad lo que estamos reunidos acá lo que estamos conversando digamos y acá lo hago con un interés pero con un interés digamos en la transformación que pueda tener la educación superior chilena de construir una nueva articulación y un nuevo ejercicio de fuerza para poder pujar en una dirección distinta recogiendo los aprendizajes del pasado valorando los avances pero con un sentido de responsabilidad porque ese proyecto y esa discusión no va a provenir de la nada o sea requiere de la articulación del sector de las universidades y yo lo que quisiera plantear ahí sobre todo considerando la pregunta del profesor Gil sobre digamos que complejiza el problema si esto incluye base desafortunadamente el foco de este estudio es más bien acotado el problema de la de la gratuidad así que esas variables van a quedar para más adelante pero yo quisiera decir una cosa que acá se necesita mucho visión de futuro de que cómo va a ser la educación superior en 50 en 100 años más qué país que queremos en 50 en 100 años más por ejemplo lo que mencionaban el problema del acceso yo creo que tenemos que ir caminando hacia la idea de un acceso universal el otro día porque acá nos escandalizamos con el ejemplo de la Universidad de Buenos Aires que de hecho debo decir que es la primera a nivel latinoamericano en los rankings a mí no me gustan los rankings de universidades son muy cuestionables pero quisiera simplemente plantear eso o sea que que las distintas fuerzas que hemos ido contribuyendo a dinamizar la discusión sobre educación superior pudiésemos encontrar términos de discusión para elaborar un horizonte un futuro y en virtud de ello discutir temas de financiamiento de lo contrario vamos a terminar siempre en situaciones de parche entonces claro vamos a sacar el N más 1 después vamos a ir a un fondo especial después vamos entonces esa sumatoria de cuestiones nos va a llevar a una crisis mayor entonces quisiera ponerle un poco de urgencia de que de que en la intención de que todos los que estamos acá reunidos podamos dar esas discusiones estos espacios son muy importantes le agradezco a la senadora Proboste el espacio y la necesidad de con las coyunturas que enfrenta el país de futuro podamos que son que son constitucionales constituyentes digamos podamos mirar un poco lo que se viene podamos podamos tener ese ejercicio de imaginación quizás y con esto cierro ¿por qué terminamos acá? y la pregunta es que quizás todavía no sabemos cómo salir del modelo de mercado no lo sabemos y hay que aceptar con humildad que estos intentos que hubo previo y esta política de gratuidad con todo su avance bueno no nos han no nos han llevado en esa dirección porque hace falta mucha imaginación así que con eso quisiera quisiera hacer este llamado digamos para que este espacio y estos espacios pudieran ir avanzando en esa dirección José Miguel o no Rector Valle Rector Apilo yo yo no sé rectora por favor adelante rector vaya gracias yo yo también participo obviamente de la de la pregunta que hace el rector Diego Durán y la respuesta que tiene creo yo implícita no es que todavía no no asumimos la tarea en su globalidad no en toda en todas en todo su carácter cualitativo Chile tiene que seguir avanzando en razón de de construir un sistema de educación superior superior que no sea solo esta respuesta digo yo voy a usar una expresión seguramente anticuada digamos el estado bancomático digamos es decir un estado del que muchos pueden digamos sacar dinero y en que el estado tampoco se hace cargo muy bien de para qué es ese dinero finalmente porque en una supuesta neutralidad supuesta neutralidad lo cierto es que lo único que hace ese estado es reproducir el estatus quo y hasta ahí llega entonces la neutralidad ese problema no lo tenemos resuelto trasciende la educación y entonces la invitación es de nuevo digamos a que tenemos grandes decisiones democráticas que asumir la educación es sin duda la más importante y desde ese punto de vista entonces claro la educación no puede tener una reforma de carácter instrumental y meramente contingente o para responder a cierta demanda electoral en determinado momento yo creo que eso degrada finalmente la misión la responsabilidad que debemos tener todos a propósito del sistema educacional eso es Cristian Rectora Pino y solamente agregar lo importante que es considerar en un diseño futuro en este nuevo diseño que evidentemente tenemos que hacernos cargo y estar ahí presentes de alguna forma las variables de distinción entre cada una de las regiones entre cada una de las universidades que están presentes en esas regiones y cómo logramos que ese sistema sea más inclusivo y también sea más equitativo creo que eso es clave si seguimos pensando en que cada uno se va a financiar por sí solo seguramente no vamos a llegar muy lejos así que creo que esas variables son muy importantes de tener en cuenta gracias gracias tenemos varios comentarios pero vamos a ir a las preguntas que quedan la última ronda ¿verdad? sí la última ronda estamos ya en la hora hay dos preguntas de del rector sangüesa algunas ya se han referido de alguna manera los los autores del estudio la gratuidad es un voucher pregunta con un comentario a continuación pero vamos a entrar en la pregunta el rector sangüesa y a continuación el mismo nos pregunta no eso es la pregunta el rector sangüesa y los demás son básicamente comentarios que pueden ver pueden ver los mismos participantes también en el chat del del seminario ¿se quiere referir alguno de los investigadores a la pregunta? aprovechando de que es la última oportunidad de intervención y agradeciendo también el espacio y el tiempo yo diría que la gratuidad se enmarca dentro del del paradigma del subsidio a la demanda y parte de la base de la unidad arancel como como fijación de un precio y en ese sentido uno la podría considerar como voucher yo estaría de acuerdo con esa con esa afirmación pero insistiría en una en un punto que es que salir de la dinámica del voucher en chile hoy tiene una complejidad que no existe en ninguna parte del mundo entonces porque a ver el nivel de mercantilización que nosotros llegamos de la educación superior es altísimo ya tenemos las tasas más altas de participación de la educación privada tenemos un sistema tremendamente segregado entonces lo que quisiera plantear con eso es que cuando un país comete el error como es chile de meterse décadas en este sistema salir de él supone una tremenda dificultad y demandan la necesidad de elaborar un proyecto y eso yo creo que esa es la responsabilidad que nosotros tenemos ahora porque porque una posibilidad es que nos reduzcan a un coro de déficit corporativo porque las universidades van a tener déficit si esto es un sistema esto es bien el déficit de fondos solidarios déficit del CAE la gratuidad por la forma Aracel también produce y cada vez el déficit va a colar por una parte distinta entonces vamos a ir resolviendo el problema parte por parte y déficit por déficit y en el panorama general lo que va a ir pasando es que la educación superior chilena cada vez más y esto lamentablemente es así más se va a hacer un sistema de credencialización privatizado que un núcleo de desarrollo y de construcción de conocimiento y de humanización propiamente tal como planteaba el profesor Valle entonces frente a esa situación si nosotros no nos hacemos responsables la inercia nos va a comer entonces claro la gratuidad de un voucher sí pero y ahora ¿cómo lo hacemos? ¿qué hacemos ahora? yo creo que esa es la pregunta quizás podríamos de nuevo organizar otras futuras discusiones digamos que es y en eso quisiéramos nosotros como Nodo 21 contribuir con la investigación y con el trabajo que hemos tenido de que lo que está en el futuro para la educación superior y para el país va a requerir de un ejercicio de imaginación muy importante y es para ese ejercicio de imaginación entonces por ejemplo que retomo lo que ha planteado el profesor Gil también que retomo que es que ¿cómo educar al estudiante que no tiene experiencia universitaria en sus generaciones previas? es un desafío que no es responsabilidad de ese puro estudiante ni de la institución aislada implica repensar todo un sistema repensar los grados y títulos repensar los marcos de cualificaciones repensar la relación de los programas con la situación ocupacional acá tenemos déficit de profesionales en un área nos faltan médicos estamos importando médicos y tenemos sobrestock de profesionales en otras porque esto de que el mercado autorregulado o que lo iba a resolver la calidad porque la calidad en estricto rigor ve ciertas cosas de cada institución por separado pero ¿quién ve el sistema? nadie porque el sistema supuestamente lo ve el resultante del mercado entonces todas estas cuestiones nos van a ir estallando si no las miramos en su propio mérito y no construimos una capacidad de pensar esa educación superior del futuro y quizás ahí nos ahogamos a veces en reclamos muy inmediatos incluso aunque den el N más 1 aunque se produzca un fondo de emergencia y no miramos insisto estos problemas más de fondo termino con una idea la generación de jóvenes y de profesionales y de chilenos digamos de la plaza de la dignidad está muy construida por la promesa del CAE la promesa de la movilidad social no cumplida hay muchas promesas sociales ahí frustradas entonces la educación y la esperanza de ser un país con mayor formación profesional eso tenemos que responderlo de algún modo entonces yo quisiera terminar con ese llamado digamos de que nos pongamos en esa disposición lo otro es seguir parchando un bautio eso bueno muchísimas gracias queremos agradecer queremos agradecer a Nodo 21 a través de su director ejecutivo a Víctor Orellana agradecer al investigador José Miguel Sangüesa a quienes han estado a cargo de los comentarios de este estudio a la rectora Natacha Pino y al ex rector Aldo Valle que realmente le han dado un marco que realmente nos permite tener una reflexión muy racional desde una perspectiva que nos permite también avizorar puntos de referencia comunes para poder entendernos y entendernos porque estamos obligados a hacerlo para vencer la adversidad para prolongar nuestra existencia como una comunidad civilizada que anhelamos ser con mayor cohesión social y con un orden institucional que dé garantía de progreso a todos y todas con esa promesa de aquellos que fueron parte de este despertar social queremos también invitarlos para que participen activamente del proceso en el cual hoy día nos encontramos en esta coyuntura maravillosa y que seamos protagonistas de las transformaciones que esperamos para construir una sociedad distinta en donde la educación es sin lugar a dudas el principal soporte para ir alcanzando más y mejores derechos de nuestra sociedad así es que agradecer a todos quienes con enorme paciencia han escuchado este estudio se los vamos a hacer llegar a través de los correos que cada uno de ustedes se inscribieron gracias al departamento de informática y al centro de extensión del senado quienes han sido también un soporte fundamental para llevar adelante esta presentación con todos y todas ustedes del estudio de nodo 21 así es que muchísimas gracias que tengan un muy buen fin de semana muchas gracias muchas gracias no gracias víctor gracias doctor Valle doctora Pino muchas gracias muchas gracias muchas gracias por la invitación y por el tiempo con ustedes no muchas gracias gracias que te muestre